El árbol brotó 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 Les puedo asegurar que es un auténtico ejemplo para el mundo entero. Los espero en el Hacho, los espero en el Teatro Municipal el sábado, el viernes en la Universidad Nacional de Ingeniería y el domingo en El Salvador. Y mientras tanto, les dejo mis más cordial saludos a todos.